Hola amigos, bienvenidos a este tu canal Editronics, un canal dedicado a la electrónica y la tecnología. El día de hoy voy a hacer un review de un reloj de un pequeño smartwatch que me pareció algo interesante. Algunos usuarios me habían solicitado que si podía hacer un review de un producto que sea, digamoslo así, acuático, pero que siga teniendo las mismas prestaciones deportivas, que se pueda conectar con el móvil y en lo posible que tenga GPS, pero lo más importante es que dure la batería para no estar recargando tanto. Así que encontré este reloj, este smartwatch, que es un reloj deportivo conocido como G03 o conocido como IP68, que es como el protocolo como tal que le permite a este tipo de reloj ser certificado para ser resistentes al agua. Básicamente es fabricado por la empresa Maquibes, hay varios modelos de estos, digamoslo así, reloj deportivos o pequeños smartwatches. Esta es la presentación como él viene, viene bien protegido, no viene para sincar, aquí viene el cargador de lo que es el reloj. Ya lo he ensayado, la batería dura bastante, es bastante la batería lo que dura, vamos a quitarle el protector. Aquí podemos observar lo que es nuestro reloj smartwatch, es la parte táctil, solamente funciona esta parte que está aquí, y con estos botones podemos escoger el menú. Viene lo que es los manuales, un pequeño manual en chino, y el otro viene en inglés. Podemos descargar una aplicación, ya sea para Android o iOS. Y aquí tenemos las características fundamentales, primordiales de este reloj. Aquí podemos observar lo que se puede hacer. Puede medir los pasos, caminar, correr, esquiar, bicicleta, nadar. Puede verificar lo que es el sedentarismo, o sea, mucho tiempo acostado o parado, alarma. Puede guardarse, borrar las configuraciones. También puede medir lo que es el ritmo cardíaco. Y se puede programar para diferentes actividades. Y en el caso más básico simplemente es el reloj. Y obviamente tiene el GPS, que a través de la aplicación también se puede monitorear todo lo que hemos caminado o la labor que se ha hecho estilo podómetro. Aquí viene lo que es la configuración. A través de la aplicación se puede configurar, si usted lo quiere, 12 horas, 24 horas en español. Puede recibir notificaciones de nuestro celular a través del Bluetooth. Estas son las cosas como buenas que este reloj tiene. Aquí colocamos lo que es el cargador. Lo colocamos de esta manera. Y para sacarlo presionamos aquí. Y de esta manera con estos dos pines podemos cargar nuestro reloj. Aquí viene lo que es el LED para lo que es la parte de podómetro. Está certificado. Tiene una banda o la parte de, digamoslo así, para la manilla. Es de silicona. Tiene algo muy bueno que me pareció. Es que aquí tiene una pequeña guía. Cuando coloquemos la correa no se zafe. Ahí lo podemos observar. Ahí se ve claramente. Y quede completamente ajustado. Las correas no se pueden sacar. Como les dije, es acuático. No tiene buzzer. Así que no va a consumir mucha energía. Solamente tiene un vibrador. Lo cual hace que la alarma vibre en nuestro reloj. Si llega un mensaje o notificación, también va a vibrar. De resto, este reloj me parece muy bonito. Muy interesante para las personas que hacen bastante deporte. Funciona muy bien. Tiene los siguientes inconvenientes. Es que a la luz del día, desafortunadamente, la pantalla, por más contraste que le demos, no se ve. O sea, toca tapar básicamente para que se pueda observar algo. O si hay bastante luminosidad, tiene seis niveles, no se puede observar detalladamente. Los menús como tal, a veces uno se confunde si es dar enter, salir, o seleccionar con la parte dactilar. Entonces, tiene sus pequeñas confusiones. Eso es lo único. Creo yo que uno tarda un poquito en acostumbrarse a la parte del reloj y ver bien las funciones que este tiene. Entonces, voy a apagar la luz para que puedan observar exactamente lo que este tiene. Entonces, ahí podemos observar lo que es la hora. En esta escala podemos ver las cosas que he estado realizando y que me permite completar. En este momento está, por ejemplo, el GPS, podómetro, lo que yo he estado caminando, digámoslo de esa manera. Las calorías que he gastado. Aquí podemos observar que se acaba de activar lo que es la parte para ensayar exactamente si tengo o no la parte de pulsación correcta. Entonces, vamos a colocarlo, vamos a ubicarlo. Entonces, lo ubicamos así. Y listo. Ahora lo que haremos es, aquí por ejemplo me aparecen algunos mensajes. Voy a hacer un zoom para que lo puedan observar de detalle. Entonces, presionamos el botón de abajo. Este es como el de salir. Con este podemos seguir navegando entre todas las cosas que el móvil tiene. Y si queremos ingresar a algo en especial, presionamos y aquí dice Sport. Podemos observarlo para caminar. Con este vamos cambiando. Para correr, para esquiar, en bicicleta, nadar. Si le damos el botón de arriba, es seleccionar. Aquí en este momento está como la especie de cuántos kilómetros he recorrido. Mis pulsaciones están en 68, 67. Si se pueden dar cuenta, por debajo está activo. Presionamos nuevamente. Y lo que he caminado. Entonces, salimos de aquí. Aquí son las calorías. Puede generar una especie de alarma cuando están en el 60, 70 o el 100%. Y aquí tenemos simplemente el reloj. Ahí está activo. Y simplemente está 11, 03 en este momento. Y ahí está nuevamente activo como tal. Si ingresamos a otra aplicación. Por ejemplo, vamos a ingresar hasta aquí. Y podemos ingresar para correr. Y de paso, que nos diga con el GPS. En todas las formas nos puede decir en GPS. Vamos aquí. Aquí dice cuántos kilómetros estoy corriendo. De igual manera también me aparece la hora. Pero esta vez con GPS. Obviamente esto va a consumir un poco más de energía. Con respecto a nuestro reloj. Aquí están todas las características. Es la forma más básica que podemos tener. Vamos a salir. Lo mismo para lo que es esquiar. Seleccionamos. Aquí dice cuántas calorías está gastando. Y el reloj básico sigue siendo con el GPS. Vamos para bicicleta. Hacemos el mismo proceso. Bueno, salgamos de acá. Y nos vamos a la parte de salgamos de acá también. Bueno, ahí están los mensajes últimos. Aquí están los pasos que yo he dado. Le damos acá. Las pulsaciones. Ahí están en cero. Ahí están mis mensajes. Le damos OK. Y puedo leer los mensajes que yo he tenido. O que se está conectando con mi móvil. Aquí está lo que es para caminar. Le damos OK. Aquí está para editar. Aquí vemos lo que es que se active la alarma a X pasos. Y podemos, por último, lo que es aquí es el modo sueño. Solamente vamos a mirar las pulsaciones del corazón. OK. Vamos a activarlas. Salimos. Aquí están las alarmas como tal. En este caso, por ejemplo, yo puedo activar que cuando supere las 100 pulsaciones exista una alarma. Dado el caso. Y aquí tenemos el GPS. Lo seleccionamos. Selecciono el GPS. Y aquí me está dando. Obviamente las coordenadas están apagadas. Activo las coordenadas. Y me puede dar más o menos unas coordenadas aproximadas de donde yo me encuentro. Y aquí es el modo vibrador. Si yo se lo activo, puedo activar las alarmas del vibrador. Si yo no se lo activo, entonces el celular cuando tenga una alarma no va a funcionar. Y este es el modo automático. Aquí tenemos lo que es la alarma. Seleccionamos. La alarma está en ON. Las horas. Los minutos. Ponemos la alarma. Ahí está. Calendario. De igual manera. 2017. 2016. En fin. Podemos colocar. Aquí está el tipo de horas que está en este momento. Estamos las 23 horas. Vamos a colocarlo. Simplemente vamos regresando. Y lo podemos calibrar en el tiempo que nosotros quisiéramos. O sea, el reloj como tal. Salimos. Y aquí vemos la luminosidad. En la luminosidad. Aquí está lo más bajo. Y 6 es lo más alto. Entonces lo voy a dejar en 5. Y aquí mis datos. Si es hombre, mujer. Si. Cuántos años. La estatura. El peso. Lo que nosotros quisiéramos configurar en nuestro equipo. Aquí reiniciamos. Le decimos que sí. Por ejemplo. Vamos a ver que sí. Listo. Se acaba de reiniciar. Ahora ya dice otra hora. Algo completamente diferente. Está todo en cero. Vamos a ver la versión. Aquí. Bueno. Es ahí. En realidad ni sirve para nada. No sé por qué lo colocan. Si algo que no. No funciona. Bueno. De esta manera usted puede verificar varias cosas que tiene. Lo que es la aplicación. Aquí está la información. Es un sport. Versión 1.48.7. Esa es la versión de firmware que tiene en este momento. A través de la aplicación dice que sí se puede actualizar. La aplicación dice que sí se puede actualizar. Gracias. Gracias.